Dabelo esto, que estás en un cielo, santificado, sea tu nombre. Dabelo esto, que estás en un cielo, santificado, sea tu nombre. Dabelo esto, que estás en un cielo, santificado, sea tu nombre. Dabelo esto, que estás en un cielo, santificado, sea tu nombre. Dabelo esto, que estás en un cielo, santificado, sea tu nombre.